Ditchie ha ido al baño Ditchie fue al baño justo cuando salió el música No importa Bienvenidos a un nuevo capítulo De Cargis Premier Juega No digas Doki Doki Pokémon Esmeralda No es loco Yo soy Sasu Yo soy Paro de Speecher Yo soy The Premier Guy Yo soy Otamón y Ditchie está Yo soy Ditchie Ahí está Ditchie Yo soy Ditchie ¿Estás queriendo decir que mi voz es mala? Soy Marcial, el líder del gimnasio Azuliza He templado mi carácter entre las fieras olas de este lugar Y me he endurecido hasta una oscura Me endurecí en la cueva No preguntes ¿Quién es eso, Fiorno? Vamos a ver de qué eres capaz Niñito peli Ok, patadores abajo entonces Endurécete ¿Quieren un abrazo? Necesitamos un sí para hacer el sonido Premier del futuro Premier del futuro Busca un sonido Mohamed Mohamed está tan confundido Es muy eficaz Y paco, lo busca la policía Está buscado en... Vale, anulación ¿Para te anula? ¿Anulación? ¿Qué es anulación? ¿Disabled? Disabled ¿Ahorita aquí va a morir? ¡Aviéntame a tus puñitos! ¡Uuuuh! ¡Idichi volvió del baño! ¡Me quise! ¡Es un bebé con cabeza de cebolla! ¡Adiós! ¡Oh no! Corpulencia Se ha hinchado No, nada más ataque subió su defensa también Por eso se hincha Y se pedorre Y la curó ¡Ah, va a morir! Hay que enseñarle, este, Cold Mind Este monito ¿Tú crees que nos podemos dar el lujo de gastar un turno? ¿Sí? En un Nuzlocke Se sobrevive hasta el séptimo gimnasio, que es cuando te lo dan Sí Esto va a ser un bug infinito Es como el Jack Jack de los increíbles Ahora sí, ya ¿Quién? ¿Este güey? ¿Mohamed? ¡No! ¡Meditite! ¡Meditite! No, es como usa elementos y todo ¡Meditite! No, es como... ¿Cómo es Jack Jack? Bueno, entonces sí, ya Jack Jack, perdón Si capturamos uno es Jack Jack ¡Ah, wow! Bueno, ya lo dijo ¡Gracias! ¡Ay, el nivel está muy alto! ¡Y se te acaba confusión! ¡Oh, shit! ¡Y ya no estás tan confundido! ¡Lo va a aguantar! ¡No, no lo va a aguantar! ¡Al crítico en tu cara gordo! ¡Guau! No, no sé... Tal vez... Ustedes no se acuerden Pero yo sí El primer gimnasio fue ¡Casi mueren todos! Mira, este es... ¡Eh! 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 ¡Wow! Y déjalo... ¡Perdón! ¡De acuerdo! ¡Te la has ganado! ¡Bart Simpson! ¡Toma esta medalla de mi gimnasio! ¡Perro! Es cierto que los... Las voces de Bart y Milhouse son de señoras estreñidas Milhouse, ¿no? No sé que más o menos como si era En ese tiempo si era, ¿no? Sí Nunca fue una señora estreñida Milhouse Yo no sé que es real Ese chiste Ah... Ok... Además la podrás usar en el movimiento de Modestello Fuera de los combates ¿What? Si quieres, puedes usar también esta máquina técnica ¿Qué? Se llama vibrador Obtuviste MT8 ¿En dónde va esto? ¿Adentro de tus pokémons, carajo? ¿De tus pokémons? Es memetocho En el bolsillo Corpulencia Es un movimiento Tamaño negro Que puede aumentar las habilidades de ataque y defensa Punto, 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 punto Punto, punto, punto Acabas de registrar la marcial Oh, genial Cuando habla el idiota Tan, 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 tan Camina como todo un negro ¿No puedes correr? ¿Hay nada adentro o no? Inténtalo No, no puedes No corras en el pasillo Mi respeto me lo impide Ok, cúrate, cúrate Antes de hablar con el viejo ese Demonios Qué rápido acabamos de este pueblo Pues no hay nada No hay nada Son pescadores ¿Qué esperamos? Es un pueblo con dos casas ¿Qué esperamos? Es un pueblo con dos casas Te abocas porque me voy a quedar Verga, ¿a dónde vamos? Verga Portugal A ciudad portual Vente a Portugal Le va a dar clas Peco Bonito, nos vamos Gracias Sayori Sayori, cállate Para pensar que ya sabemos que es lo que pasa ¡Egromete! Hemos arribado a ciudad portual Supongo que vas a visitar al Cap Pavor Y entregar las piezas de Bon ¿No es así? ¿De Bon? ¡Es de Bon! ¡Váganme! 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 Veanme para ti ¡Muy chido! Dile a tu hijo Vean como te la están mentando EsIO Así es como acabó inalmarino Convoco a la Gaviota Dejó de comer espinata y se puso gordo Capuccio ¡Gaviota! Tanto La gaviota no aguanta nada No, no No, no I got that reference Marinero Humberto Es el marinero Humberto Habla como Homero Simpson Es el marinero Humberto No manches El si la ha practicado Yo si Rosquillos No manches Que se tengo, creo que iré por un refresco A la casa de la playa Chido Pero primero te lo voy a pelar contigo Pero primero te lo voy a luchar contra Playero Richie Es un trapeador Ahí lo puedes trapear Va a tener una bala por el andu Y el que se le va a arreglar ¿Qué? ¿Qué es que no se dieron trapeador? Aún así Me despreocupan, chavo Tus fetiches me asustan Apenas Cuando yo te atente a ser ¿Vendrías a luchar contra mí, perro? Dame tu dinero, niño Ahora no vas a atender para tu pinche soda Esto te pasa por aventar peleas Con extraños Y pésil Tienes un zigzag El agua en esta zona está limpia Pero a veces mi zigzagún Recoge basura en la orilla Eso es un trapeador ¿Qué esperas? Cuando el agua sucia Se va por acá En forma de lluvia Y va a parar a los ríos De los que se saca el agua potable Por eso es mi Contaminamos el mar Acabamos pagando el plato nosotros Pato Él dice pato, güey Pero yo dije plato Bien por ti, capitulo Cuíde el agua Tu logo de Greenpeace allá abajo Hay patos sin grado Cuíde el agua WF ¿Dónde está el Pokécenter? Ahí está el Pokécenter No voy a curar Pero tus confusios Mis confusios están bien Tienes que curar los confusios Oye, tú no te cuel Es niña, disculpa Vas tú, vas tú Oye tú, no te cueles ¿No ves que hay una cola? Veo tu cola Veo tu cola, niña Ya salió el negro ahí Veo tu cola Oye señora ¿Usted es invitado a ver conmigo? ¿Qué es lo que hay aquí? Esa es viaja cuando del mes Se fue la parte de chingas ¿Quería acompañar al capitán? ¿Quería acompañar al capitán? Bueno, es muy pequeño Soy muy gorda Para hablar Y se la metieron dentro No habrá el sitio Para que me den Hay otro hoyo No te preocupes ¿Estás buscando el barco? Que no se cruce Es cierto Pero el servicio de perrito Todavía no está en funcionamiento Esa es la que pasa Esa es la que se siente Gimnasio pendejo Ah, exactamente Básicamente ¿Petra? ¿Quién es Petra? Petronila Pero así le dicen Ah, ya Es la línea de gimnasio ¿Es Roxanne? No, es Petra Es Roxanne Discúlpame Es Petra ¿Por qué me gustan Pietras? ¿Pietras? Por favor No tuvieron compasión de ella No, no es Roxanne Es Petra Hola Caca Aquí Petra De Ciudad Férrica Me ha dicho Marcial Estás escalando puestos en la jerarquía de entrenadores A ojos vistas Pero la verdad No quiero pensar que no puedo vencerte En el gimnasio nos entrenamos a fondo Para cuando vuelvas Estamos deseando desafiarte No nos hagas esperar mucho Porque nadie estaba hablando Deje su anuncio mucho tiempo Y nadie dijo nada Así que es una oportunidad Porque te dijiste Se llama Roxanne Se llama Roxanne Arriba 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 ¿Quién es? Soy el perro ¿Está por acá? Es mi tripa rugiendo Perdón ¿Está por acá? Creo que alguien tiene hambre ¿Es usted? Diseñar un gran barco Ay carajo Creo que no De crear un medio de transporte Gracias A huevo Creo que no era arriba ¿Es usted? ¿No te parece extraño Que un barco construido con hierro Pueda flotar? Pues bien Flota gracias Al principio de la flota De habilidad Eso no es Es la fuerza bollante Que interesante ¿Qué haces? Pinches ingenieros Pendejos Por eso el pueblo no avanza A ver Si esto va aquí Y aquello va allá ¿Dónde va esto entonces? ¿Y qué es esta cosa? ¡Ah! No entiendo nada de nada Y así es como se hacen los duvetes Soy muelles Con Z El capitán Babor Me ha encargado Que diseña un ferry Oh eso de ahí ¿Son las piezas Devon? Devon disculpe Pero No puede ser El Cap El Cap Babor Se fue A no sé dónde Tenía algo que hacer Oh ese va Podríamos ir a buscarlo Y entregárselas Ok Yo no soy tu chacha Somewhere en California ¿O qué? Ay no ¿Ya curaste a tus Pokémon? Sí Sí Claro Como los otros te ves Discúlpame Macujito es mi bebé Me encanta porque Creo que si no Tienes ni un solo peso Aparte del juego Vale más No te dejan gratis Si no tienes dinero Gracias Ehm Chingando Anda Esas deben ser Las piezas Que pedir El señor Peña Nieto Chingada madre Deja de mover Enviciado Gracias Que bien me vienen Ya puedo preparar Las expediciones Por eso no nos ante ¡Alto ahí! Esas piezas Son nuestras Capitán Pero Pepe Pero ¿Quiénes sois vosotros? Somos el equipo Aqua ¡Aqua! No hombre Nuestro jefe Quiere esas piezas Cierra el pico Y suéltalas No mames Así se llaman cabrones Puchum 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 Tan 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 Taran Tan Carvana Del soldado Equipo Aqua No tiene nombre No es importante En la historia Adelante Mohamed Es Tart ¿No? No le puedo hacer nada Cambia a Churrito Tachurro Es Tart Ay Tachurro ¿Sabes qué? Nuestro Nuestro Bodoquito Macujita No va a servir Si está este tipo aquí No ya sé Para chingada Por eso está en la caja Con todo lo inservible Megá gota Megá gota Es muy eficaz Carvan enemigos Mohamed Está bien Ay ay que desastre El jefe Me va a mosquear Me va a mosquear Aparte de Yorika Yo me ocupo de esto De todo Puchum Puchum Me van a mosquear Son las como de pueblo Por acá Puchinaco Puchinaco Dale Mohamed Por favor es un Zubat Zubat escribo el golpe Zubat hizo mordisco Es crítico Cállate No lo cambiaste ¿Qué sigue? No sé No leí ¿Por qué quieres que muera? No quiero que muera Nunca haría eso a propósito Hasta donde sabe El manígast se simuló accidentalmente Está tan furioso No me hubiera hecho nada Sí Se enojó solo un poco Ay Ay No me voy a pensar que Sáquase Es muy eficaz Chupa así de las conexiones de arriba Exacto Y si lo chupa por el ras También puede En la colita ¿Por dónde chupa? Yo no lo juzgo Y tratando de averiguar por dónde va a chupar ¿Y ahora qué? Si no conseguimos las piezas estamos listos Déjame acabar el episodio Muy bien Nos vamos al siguiente Siguiente capítulo De cargays Juega ¿Cómo que muere? Sí Mi capítulo